Mi nombre es Margot Nietzsche. Soy residente de Austria y quiero denunciar por esta vida a una familia cubana residente de Santiago de Cuba, donde mantuvimos una relación de amistad por 20 años. Esta familia, mamá y hijos, Maura Gloria, Ángeles María y Alejandro, fueran capaces de estafarme por la soma de 65 mil euros. Imagínense este montón de dinero. El año pasado, yo he demandado que me devuelven este dinero prestado y lo he hecho también a través de un bufete colectivo, contractando a una abogada cubana. Para poder solicitar el contrato, para que la licenciada Dianelis Lora Romero me representara antes el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba, yo he tenido que pagar otros 60 mil pesos cubanos en efectivo. Esto es la tarifas para extranjeros. Al final, el tribunal me envió la sentencia a través de mi abogada en documento Word y sin firma, diciendo que el Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba no acoge mi demanda sobre el incumplimiento de contratos de préstamo porque dicen que el préstamo se realizó de forma verbal y no escrita. Aunque yo presenté todas las pruebas, documentos, conversaciones por escrito y hasta el comprobante de la soma de dinero que le presté depositándola a la cuenta de Pantec de la estafadora Ángeles María Miranda Arreza. Yo presté este montón de dinero a dicha familia cubana, residente en Santiago de Cuba, confiando en una amistad familiar por 20 años. Ni yo, ni mis tías, que fueran engañados por primeras de esta familia estafadora, ni todos mis familiares austríacos han podido creer que el Estado cubano de verdad desestimó mi demanda y así soportó a los delincuentes cubanos. Todo comenzó en el año 2018, donde la mamá de la muchacha, con nombre Maura Gloria Arreza Pascual, me pidió que le presté un dinero para comprar una casa a su hija Ángeles María Miranda Arreza. Su apelativo es maduro. Y así, cuando yo viniera a Cuba, no tenía que aquillarme en ningún lugar, puesto que yo venía cada seis meses a Santiago de Cuba junto a mi tía. Por la confianza, imagínense, 20 años de amistad interfamiliar, le presté el dinero. He tenido que realizar un contrato de crédito con mi banco en Austria para poder enviar finalmente el dinero para la compra de la casa a la cuenta cubana CUC de Ángeles María Miranda Arreza. Ella me contestó por email que recibió el dinero a esa cuenta y así puede hacer el contrato de compra y venta de la casa unifamiliar en Santiago de Cuba, situada en calle San Jerónimo, número 614, entre Barnada y San Agustín. Y existió un fraude más grande porque el contrato con el dueño anterior no fue una compra y venta, sino una donación porque tal casa era una herencia. Mi familia austriaca y yo, cuando veníamos a Santiago, siempre nos hemos comportado como familia unida con esta familia santiaguera, trayéndole y ayudándole en todo lo que ha necesitado. Hasta lo hemos ayudado con dinero para arreglar el techo y construir una cisterna en la casa donde vive la mamá, Maura Gloria, situada en calle Barnada, número 309, entre San Germán y Trinidad. Además, por más que 15 años, mi tía le ha hecho una transferencia bancaria mensualmente a la cuenta de Maura Gloria sobre 100 euros. mensualmente 100 euros a la cuenta de Maura Gloria. ¿Y ahora es así como me bajan y el Tribunal Municipal no haga nada? ¿Quién de ustedes se puede imaginar que esta familia cubana, residente en Santiago de Cuba, con tanto que mi familia y yo la hemos ayudado, al final me hayan estafado de una manera tan cruel y bárbaro, tratando de ganar más dinero. Después de la compra de la casa, Ángeles María me pidió más dinero para poder arreglar la casa y tenerla en orden y en buen estado para cuando yo viniera. Me pidió de traerle el dinero en efectivo y dárlelo en oro, diciendo que así yo no tengo la carga adicional de pagar impuestos bancarios. Yo vine a los seis meses de la supuesta compra y la casa la encontré deteriorada y no le habían hecho ningún arreglo. Esto me decepcionó mucho. A partir de la pandemia, no pude venir más a Santiago producto de la COVID. Y cuando en el abril del año 2022 yo venía a Santiago, me encontré que habían cambiado el cabín de la casa. Y no me dejaron entrar ni a recoger mis pertenencias. Me dijeron que si yo querría entrar a dicha vivienda, tenía que pagar otros doce mil euros en efectivo a la mano de Ángeles María. Imagínense este chanteaje. Yo fui a la policía y gracias a ella pude recoger algunas de mis cosas y pertenencias personales. No pude sacar todo lo mío que estaba en la vivienda porque la gran mayoría de las cosas, el horno, la cocina, la microondas, la batidora y todo este equipo que yo había comprado con mi dinero, Ángeles María Miranda Reyes dijo que era de ella. Porque los comprobantes de garantía estaban puestos a su nombre. Además, Ángeles María y familia ya habían sacado por la noche muchas cosas que eran más mías. Y yo había comprado con mi dinero. Aprovecharon otra vez más para robarse otra vez más lo que fue el mío. Mi error bien grande, y lo reconozco cada día, fue que confié en estas personas, en la humanidad y en la relación interfamiliar que hemos establecido durante 20 años. Por eso, yo no vi necesario hacer un contrato escrito ante un notario cubano sobre el préstamo del dinero a esta familia cubana, porque la consideraba como mi familia. Y por eso, lo hicimos de forma verbal entre las dos partes. Yo tengo todas las evidencias y pruebas en mis manos, en que Ángeles María Miranda Reyes me describe que yo siempre puedo entrar y quedarme en esta casa de San Jerónimo número 614, entre Barnada y San Agustín. Y que me va a devolver todo mi dinero, porque ellos no son unos ladrones. Además, tengo la evidencia del dinero entregado a su cuenta PANDEC. ¿Cómo está posible que ni la abogada de Ángeles ni el tribunal tengan presente estas pruebas y hayan desestimado mi caso? ¿O es que en Cuba no hay justicia y todo lo hagan por conveniencia? Lo único que estoy pidiendo es justicia, ya que la ley cubana no me la dio. Los estafadores ahora viven muy felices. Se quedaron con la casa y con mi dinero. La única perjudicada y estafada soy yo. Los estafadores se nombran. Ángeles María Miranda Arrisa. Ella trabaja en el hospital La Colonia como técnica de oftalmología. Maura Gloria Miranda Pascual. Ella trabajaba en la Casa de Cultura de Santiago de Cuba. Ahora está jubilada. y Alejandro Miranda Arrisa. Licenciado en Bioquímica y Máster en Biotecnología Industrial. Trabaja en SimLabec, Santiago de Cuba. Yo estoy pidiendo justicia a través de esta publicación video y a través de las redes sociales. Les doy mis gracias a todos los que soporten y distribuyen mi caso y que faciliten que el mundo entero conozca a los estafadores en Santiago de Cuba. Les deseo que no pasen por lo que yo he tenido que sufrir por causa de personas tan cruel y bárbaras. Que nunca quisieron nuestra amistad. Solo querrían nuestro dinero. Gracias a todos ustedes por su apoyo. Gracias por ver el video.